saludos mi gente y bienvenidos a nuestro canal de home agent group mi nombre es jose mercado y germán lópez y hoy nos encontramos en miñola en una comunidad cerca del nuevo hospital de avenel cerca también de el turnpike y el nombre de la comunidad es hills of miñola el modelo de hoy es el griffin la cual cuenta una esta casa traje es de dos pisos de 4 a 6 habitaciones de 3.5 baños a 4 baños garaje para tres carros y también con 3 mil 177 pies cuadrados lo bueno de esta comunidad es que tiene un bajo hecho este 8 dólares con 33 centavos así como lo escuchó al tiempo del vídeo tiene un CDD de 1473 es anual el precio base de esta casa al momento del vídeo comienza en 523 mil 990 dólares ahora acompáñenos a ver la casa pero antes de eso no se olvide de suscribirse darle like compartir el vídeo activar esa campanita porque semanalmente estamos subiendo vídeo a nuestro canal nosotros somos de home agent group así que vamos bienvenido bien de venga vamos a ver esta impresionante casa como usted entra tenemos garaje para tres vehículos miren qué impresionante se ve esto es el garaje lo que hace que está en la modelo eso esto va a tener sus adoquines para entrar ahí no es así como le dan la casa y a la entrada rápido tenemos un balcón miren qué balcón perdonen un poquito el viento si lo están escuchando pero nos encontramos en miñola y esto es lo que hay aquí está mira qué precioso esto la brisa que usted tiene aquí vamos a entrar a la entrada rápido nos recibe tenemos el recibidor mire qué espacio usted tiene aquí comedor tenemos dos ventanas aquí para luz natural pero mire el espacio que usted tiene aquí precioso espacio aquí otra cosa que quiere un enfoque también es la opción que le pusieron en las lámparas aquí en esta casa preciosas lámparas el espacio que usted tiene nuevamente tengo que mencionar el espacio usted tiene aquí a entrada esta casa tiene puede ser de cuatro a seis habitaciones de 3.5 baños a 4.5 baños la que van a ver en el día de hoy esta casa es de cuatro y tres baños y medio rápido lo que tenemos aquí a mi mano derecha encontramos la primera en mitad de baño tenemos mitad de baño ahí seguimos por aquí tenemos debajo de las escaleras aprovecharon el espacio y tienen para hacerla para usted guardar sus cosas ahí esta sería la puerta del garaje en el momento está para tres vehículos y entramos a un concepto abierto de cocina comedor y sala tenemos a antoni y tenemos los otros dos todos asistentes nara y nathan y una de las cosas que me gusta aquí si usted no le gusta lavar el plato que mejor que usted está lavando platos y viendo la preciosa vista que tiene esta comunidad a darle un close up aquí antes de salir afuera se pone a lavar se distrae mirando hacia afuera es mucha área de conservación que tenemos aquí tenemos lo que son los tope range aquí tenemos micro de horno seguimos por aquí le tienen extra gabinetes aquí también lo que llaman que el poder y para guardar usted la comida tenemos aquí la comida otra cosa que me encanta esto es que si usted tiene visita no tiene que usted no tiene que estar caminando por el lado de allá sino que de la cocina aquí el comedor o al recibidor usted puede llevar cualquier cosa lo que es el café un vino cualquier cosa que usted le esté dando vamos por aquí vamos afuera bueno afuera yo quiero que usted le dé un view a esto el techo alto este mire qué impresionante tenemos tres ventanas pero arriba tenemos lo que eso no son ventanas pero le da luz natural a toda esta casa mire qué impresionante se ve esto le da un look elegante a esta casa como usted lo puede ver mucha luz natural también aquí vamos afuera tiene su lena y cubierto y al salir afuera le vamos a enseñar un poquito de la comunidad nuevamente tiene muchas áreas de conservación usted hay lotes aquí en el cual usted puede ver el lago de apoca es impresionante si a usted le gusta lo que es hacer ejercicio correr o hacer bicicleta las montañitas de las montañas de aquí es impresionante estamos uno de los puntos más altos de la florida pero mire qué precioso 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 si usted es una persona que le gusta lo que es el hiking también hay un sitio aquí para usted hacer el hiking también 60 por 120 también tiene bastante espacio este si le gusta si quiere hacer una piscina mire esto pero mire el alto de esta casa sucede de dos pisos impresionante impresionante me encanta esta casa y la comunidad como tal eso vamos adentro nuevamente vamos a ir al segundo piso en el cual tengo a germán que le va a enseñar todas las habitaciones el segundo piso tienen las habitaciones y también tiene la suite doméstica o el laundry para que usted no esté subiendo y bajando con la ropa nuevamente vamos al segundo piso en el segundo piso tenemos una impresionante escalera que le da un look elegante a la escalera estos son una de las opciones que vienen pero porque no escoger la opción de la escalera cuando le da mire el look que le da esta escalera vamos al segundo piso en el cual le tengo a germán que le va a enseñar el resto de las habitaciones bueno ahora le estamos le vamos a mostrar lo que es el segundo piso de de este modelo que es de griffin ahí por favor acompáñame de este lado en esta puerta tenemos lo que es lado de la maquinaria del aire acondicionado ya sabemos cómo se mira nada del otro mundo es algo muy tradicional en eso acá tenemos el baño de esta habitación que sería una suite que incluye este baño que tiene este baño privado una loseta muy bonita me encanta la loseta un color blanco en el tipo del tope acá con unos gabinetes también creo que está muy cómodo el baño tiene un espacio muy muy bueno bueno que sería lo que es la habitación de 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 este de este cuarto me escuche miren miren esto está muy muy amplio está muy muy bonito y con esta ventana que le da la luz natural obviamente el sol viene desde desde allá hacia acá entonces no te toca tanta luz luces como hemos visto en otras habitantes en otras en otras casas modelo pero igual te da este tipo menos calor y un poco más de luz entonces en esa situación estamos muy bien creo que está muy cómodo para para alguien para tu familia mira acá tenemos en lo que sería el el armario de ancho al parecer tiene como unos siete pies de ancho y alrededor de dos pies ahora vamos a pasar al siguiente al siguiente al siguiente cuarto recuerden que esta comunidad estás a 30 minutos prácticamente de todo lo que sería universa estudio disney danta orlando entonces estás prácticamente digamos en una buena zona ok porque te permite viajar entre todos estos sitios por la vía turpike y te da esa accesibilidad de moverte más rápidamente aquí lo que tenemos es otro cuarto que está diseñado como oficina como pueden ver recuerde que lo pueden diseñar capaz no sé hasta para un un cuarto lo que usted decida será que pone una mesa de billar o algo diferente a lo que usted demás como se sienta creo que algo aquí lo tiene como algún tipo de para estudios serían para sus hijos los niños para que estudien acá o se pueden crear como una oficina igual también incluye bueno este es diferente tiene un walking clóset en este lado sería muy muy bonito también y sí correcto este es un nuevo público público entonces todo lo que es hay alrededor de esta comunidad es totalmente nuevo y moderno también también recuerden que lo que también lo que es algo que está muy cerca de acá sería la el lago de apopka está muy cerca un lago muy grande donde puedan hacer diferentes tipos de actividades bueno ahora vamos a pasar lo que es el siguiente el baño este baño está más un poco más grande que el anterior tiene un pasillo más más profundo tiene un tope diferente algo igual que la bañera como pues en la bañera mismo diseño de los zetas tienen con su tina en los grifos tiene un color negro diferente y acá igual tienes un solamente un lavamanos singular con un grifo color café un tope un tope diferente también color tipo que digamos gris blanco combinado con mancha como un tipo de alma mira acá aquí tenemos esta combinación también de de gabinetes y un tipo de de jendos color negro igual creo que se le incluye también mira un armario también para sus toallas y otros accesorios que puedan colocar acá pero ahora acompáñame para ver lo que es el siguiente cuarto y también tenemos al fondo aquí del lado tenemos el lado de del cuarto doméstico el cuarto de de la lavandería donde se puede colocar bueno acá viene algo el precio estándar imagino que viene con esto ya incluido si usted quiere adicionar algo más bueno le quiere agregar gabinete se le puede colocar arriba pero aquí ya viene incluido con un tope creo que han variado en los diferentes tipos de topes en esta casa que ya tiene ve como un diseño diferente han mantenido el tipo de gabinete color blanco lavadora y secadora y con una ventana como pueden ver donde le permite esta luz aquí entra un poco más de luz el sol creo que viene de allá la loseta me encantó bueno ahora vamos a seguir lo que es el siguiente cuarto un diseño más como para como para tu hija para tu niña con doble ventana a sacar una si mira doble ventana tiene más acceso como puede ver aquí ya entra más luces naturales ok tiene más vista creo que las nuevas construcciones que se están guiando para allá y tiene un armario por acá una puerta muy ancha creo que nunca había visto algo mira la puerta que está muy ancha verdad mucho mucho espacio en este en ese cuarto como ya le habíamos mencionado en otras las casas que mencionamos en el otro vídeo bueno esta casa también bueno está en la misma comunidad del patland y entonces incluye esa misma escuela de este desde elementary a middle school entonces incluyen van a crear una escuela dentro de esta comunidad desde kindergarten hasta octavo grado bueno acá vamos a pasar lo que vamos a mostrar lo que es el cuarto principal de esta hermosa casa miren esto que bonito está por acá está demasiado amplio mira todo lo que es el espacio que tienen por acá esta ventana creo que lo que a mí me da le da más vida a este cuarto tal cual que a mí me encanta creo en este segundo piso tenemos acá un diseño diferente para mí yo pondría una televisión acá obviamente no no sé y bueno ahora vamos a pasar lo que es lo que es el baño de este cuarto principal miren este hermoso baño tiene dos lavamanos con unos grifos acá color de oro muy muy bonito creo que esos estamos usando muy en la casa moderna hoy en los pisos con esos pisos muy modernos acá tenemos un armario adicional para este baño bueno y del lado del toile acá no tenemos puerta como hemos visto en otros modelos a veces le ponen y bueno en este caso no le han puesto y las bañeras que te parece esta bañera mira está muy muy bonita para ducharse no enciende acá con su nicho una loseta clásica blanca rectangular muy muy bonito diseño lo mantienen muy simple igual acá mira tenemos una ventana que te daría esta luz adicional también para esta casa bueno y tenemos acá el walking closet de esta habitación del cuarto principal mira que espacioso está y con esta ventana muy muy bonita que te parece aquí pueden dividir capaz si sea esto sea para tu pareja y la otra para la otra entonces pueden para no estar peleando que qué lado te pertenece y que no eso fue todo para el recorrido de hoy mi nombre es germán lópez recuerde mi este grupo somos de home agent group y estamos compuestos con irene calderón ella es la mejor la más experimentada y también tenemos jose mercado otro soldado de esta batalla también muy muy experimentado y obviamente su servidor germán lópez estamos aquí para ayudarles recuerde que nuestro servicio a usted el comprador es totalmente gratuito recuerden de compartir este vídeo darle like y suscribirse a nuestro canal porque eso hará que nuestra comunidad crezca y traemos más información para casas nuevas para ustedes estamos subiendo nuevos vídeos bueno eso fue todo hasta hoy nos vemos a la próxima y